¿Qué es el Cueca Brava? Lo que estamos aprendiendo Nosotros tenemos que usar un canto nasal Pero al mismo tiempo Tenemos que Realizar una muy buena Vocalización Para que la persona que está escuchando Entienda lo que uno está cantando A, E, I, O, U Esas son las que producen el impacto del sonido Bájate, es tu A A, A, Amplia, con carácter Caramba, me gusta Me gusta la Cueca Brava Caramba, porque es tricky Porque es trinchera de guapo Caramba, porque es tricky Porque es trinchera de guapo Caramba, no cualquier La E es una leve sonrisa Con una separación de un dedo E Y eso usted lo tiene que tener técnicamente aprendido Lo menos más es el ensayo para el concierto Veníamos a preparar los temas Y todo lo demás Hola Daniel, ¿está bien? Gracias Bueno, el papá de Daniel también es músico Era músico de trayectoria Hace muchos años Es artista Entonces de ahí Trae toda la semilla Ya, pasa adelante Hola, ¿cómo estás? Hola, Dios Después la I, ya la I es una sonrisa Los dientes se juntan un poquito más Pero no se topan Quiero una cabellada Ahí va, mira Redondita Hacia el frente Pero aquí Tíreme la jetita para adelante O sea, lo haríamos más en todo Yo creo que ahí En esa parte Según el contexto de la música Él quiere recorrer el mundo Entonces yo creo que tú Podrías hacer todo lo que tú estimes Conviniente con el cajón Pasearte por Latinoamérica O sea, lo que tú puedes demostrar Con las percusiones Si quieres hacer cosas Medias peruanas de repente Medias flamencas de repente Si quieres No sé Ahí tú te puedes explayar La fruta nunca cae muy lejos Del tronco de ser Por lo tanto Está la influencia de sus padres Pero físicamente yo lo encuentro Más parecido a Héctor Padre ¿Sí? Al gitano Al indio Ahora, ¿en qué se parece a la madre? En la sensibilidad En la dedicación Al folclor Aquí el aprendizaje Es aprender A vocalizar bien Si nosotros aprendemos a vocalizar Esto va a salir con un poquito más de técnica Va a sonar un poquito mejor Lo vamos a escuchar un poquito mejor Y nos vamos a sentir un poquito mejor Entonces decir Ah, lo estoy aprendiendo a cantar ¿Te fijas? Pero si tú no vocalizas bien Suena mal Lo escuchas mal Y te deprimes Esa es la forma Esa es la forma Voy a recorrer el mundo Voy a recorrer cantando Que en América los hombres Las manos ya se están dando Voy a recorrer el mundo Voy a dejar los pesares Voy a cantarle a la vida Voy a recorrer los mares Ahora en paz Voy a recorrer el mundo Voy a gritar a los vientos Que el salario y la montaña Ya tuvieron sus encuentros La madera y el diamante Querer vivir libremente Junto a la dama distante Y al trigo tan reduciente Amor en paz Voy a recorrer el mundo Voy a mirar los caminos Por donde vienen volviendo Los cansados peregrinos Salieron buscando el árbol Que le da fruto al pasar También buscan a la estrella Que desalumbra el hogar Ahora en paz Voy a recorrer el mundo En un velerito blanco Y el viento me mostrará Los puertos que voy buscando Voy a recorrer el mundo Voy a estrechar muchas manos Voy a conocer la cara De los que son mis hermanos Ahora en paz Ahora en paz Voy a recorrer el mundo Ahora en paz Ahora en paz Fueron momentos muy bonitos Fueron momentos muy bonitos Fue una experiencia muy especial También esa parte Entonces nosotros siempre Claro nosotros vivíamos Digamos Realmente nosotros vivíamos Del folclor Del canto callejero De la cueca De la tonada Y lo hacíamos O sea usted es responsable Del escenario Si usted se sube al escenario Tiene que subirse con responsabilidad Entonces usted está entregando Una técnica hacia el público O sea la gente escucha y dice Oh que linda la cueca Mira lo que dice Que se yo Entonces eso es lo importante Para eso La vocalización Bueno hoy día va a ser parte Del repertorio Jara, Pabez y Alarcón Y la segunda parte Está relacionada Con las cuecas y personajes Con el último disco Que grabe El disco de homenaje A personajes de la cultura En cuecas Eso se va a mostrar hoy día Entonces precisamente Mandé a hacer algunos discos Para pasar a buscarlos Y ofrecerlos al público Este elemento Que nosotros tenemos Que trabajar mucho Porque esto nos ayuda A nosotros A interpretar las cuecas Con fuerza Con energía Y te da La posibilidad De hacer el trabajo De bombín Que te hace Que tú puedes hacer Botar el aire que necesitas Y respirar El aire que tú necesites Para la frase que necesitas Y también es importante Si nosotros decimos Por ejemplo Chicha de cura cabí Chicha vaya y curadora Chicha de cura cabí Que poni los pasos lentos ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Cierto? 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 El fraseo Es la forma de interpretación Que va pegado a la línea melódica Esta línea melódica es La 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 Música Caramba me gusta Bien abierta la boca No quiero que cante con la boca cerrada Preocupese de lo que me dio recién Vocalizar bien A, E, I, O, U Ya Atención Respiramos Caramba me gusta Me gusta Manuel Rodríguez Caramba por valiente Por valiente y altanero Caramba por valiente Por valiente y altanero Caramba tiene la Tiene la astucia y malicia Caramba como buen Como buen rodo chileno Caramba me gusta Me gusta Manuel Rodríguez ¿Pero es un re menor? ¿Pero es un re menor? El gitano Yo rescato el hecho de que está él tratando Llevando Llevando Fusionando Mezclando Modernizando También un poco En una búsqueda Que tiene que ver con su espíritu De la música más ancestral De la música de Chiloé Yo creo que eso es importante Romances y tonadas Gabriela Pizarro Amada Madre maestra y cantora Gavita, señora, señora de la guitarra Gavita, señora, señora de la guitarra Gavita, poblador, pobladora consecuente Gavita, la vecina, la vecina solidaria Gavita, madre, madre, maestra y cantora Valiente e intelectual, Gavita, la Gabriela Fuente y alta del campo, Gavita y es una escuela Valiente e intelectual, Gavita, la Gabriela Es una escuela así, Gavita, dama del campo Nélica y sencilla, Gavita, como su campo Romante y soñada, Gabriela, quizá rodada ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gipis ¿Esta es para ti? Sí Esta noche estamos acá para acompañar a nuestro Valgar a la redundancia, compañero de postítulo En la universidad, Héctor Pavés Gran cantor, excelente persona, mejor maestro En fin, sería súper largo enumerar virtudes de él Pero no, estuvo bien, el público estuvo muy receptivo Cariñoso, respetuoso sobre el trabajo de uno Y no, súper rico el público Bonito A la gente le gustó ¿Ibis? ¿Ibis? ¿Es con pelarga? Sí Y con hacho, ¿no? Al principio Él tiene la herramienta, como él dice, tuvo su mamá, su padre Que le enseñaron cosas que están en la vida Que en la universidad tú no las vas a encontrar Entonces, esas cosas él las tiene En la sangre y él las transmite Es una persona que logra conectarse muy bien con el resto de los compañeros Tiene la virtud de ser un gran comunicador Y de transmitir la esencia, la esencia de la vida humana Que es lo que a nosotros nos hace tanta falta Yo creo que Héctor, yo, educa más que en la sala, educa en la vida Él folcloriza Y enseña Todo lo que nosotros a lo mejor ni siquiera percibimos Y eso es tremendamente válido A lo mejor nosotros no tenemos la capacidad de percibir El entorno de la forma que él nos enseña a nosotros a percibirlo A través de la música A través de la vivencia A través de la historia A través, a lo mejor, no sé Hasta de un bordado De algo que guarda alguna relación con la raíz Entonces Héctor eso lo rescata Y te canto el viajero Y el tanquillero ¡Hállate la noche! ¡Vámonos! 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 Todos alabamos al Señor Jesucristo Todos cantaban, otros doraban Todos alabamos al Señor Jesucristo Me agolpan todos los recuerdos de vivencia, de vida en este sector Este sector para nosotros era no solo el pan de cada día Aquí yo aprendí a cantar porque cuando la Gabriela quiso meterme como cantor fue imposible, porque yo era tan fanático de su voz que me ponía a escucharla, realmente era imposible aprender algo Entonces en su casa nos poníamos a traer una pepecita que había y ella me empezaba a cantar y yo me ponía a escucharla Y naturalmente venía a la retadita porque no me había aprendido Entonces acá ella cantaba y yo tenía que seguirla Y así logramos formar el dúo que después estuvimos varios años cantando Estamos tratando de a poquitito enseñar también lo que es la danza porque yo también, gracias a Dios también tengo ese don Soy bailarín, vengo bailando desde muy pequeño Entonces aprendí a poder ejecutar en la danza de la cueca, la danza de la cueca brava que aprendí justamente con los cultores, con la gente que me enseñó con los exigentes cultores de esta cueca Así que ahí estamos tratando de enseñar el estilo de la danza Bueno, yo creo que el arcel aparece en un periodo muy importante en la vida de mi madre cuando ya estaban ellos consagrados los dos como amigos ya que es un periodo muy difícil para nuestro país en realidad que fue la dictadura donde existió un apagón cultural fuerte y mi madre se desmotivó mucho y arcel apoyó mucho esa faceta Estamos en vísperas del homenaje a Estor Pavés el 14 de julio llegó el día esperado el día que nosotros encaminamos hace dos meses aproximadamente con la idea de hacer el 32º aniversario póstumo de la muerte de Estor Pavés junto a mi mujer a ella se le ocurrió también la idea de hacer una página web de Estor Pavés y con su inquietud de niña joven porque es más joven que yo Marcela quiso llevar a cabo este homenaje yo también año a año lo he ido realizando y cada vez ha ido avanzando más A ti compadre Can irme a otro lado ¡Ajuz dos compadres! ¡Telito frio! ¿Hace cuánto que ustedes no se veían? Nos vemos poco Cada uno se mueve en su mundo En realidad estamos trabajando En realidad yo lo veía mal Al hacer cuando yo era más chico Y no tenía tanto movimiento Después uno va Además que yo me iba a llenar la guatita Uno va creciendo y se va desarrollando Va aprendiendo otras cosas Entonces nos vamos separando El destino hace eso Pero Arcel formó parte Bueno, fue uno más de la familia en realidad Yo creo que Arcel fue mi hermano mayor Gracias De cierta forma Para nosotros fue una evidencia muy bonita Porque también cuando Arcel íbamos a cantar a la vega Perdón, al mercado allá en San Antonio Íbamos con el tío Roberto también En ese entonces Con la Catalina Fueron momentos muy bonitos Fue una experiencia muy especial también Esa parte Y hoy día específicamente nos vamos A recordar No sé, esto junto a Iyapu Todo el proceso de la nueva canción chilena Donde Stor Pabé fue Un formador y estimulador De muchos jóvenes músicos Que en ese tiempo era Iyapu Y quienes ahora están músicos consagrados El papel que él Como Stor Pabé como músico Logró desarrollar en aquellos años Fue muy importante Vamos a estar también con un grupo de Trifulca Que los traímos de Chiloé Los chicos llegaron ayer Estuvimos tocando ayer en La Habana Vieja Y ahora nos centramos en este homenaje hermoso Que queremos realizar a Stor Pabés Junto a este grupo también de jóvenes Que están haciendo una fusión de jazz Y cultura chilota Esto de La Vega surgió como una necesidad económica La situación era muy complicada Había poca entrada La Gabriela no tenía un trabajo estable Entonces se las ingeniaba A través de hacer tarjetas Con el apoyo también del tío De los chicos que eran chandías Entonces se recolectaba plata Pero se necesitaba más Porque además ella trabajaba Mucho la cosa cultural folclórica Y tenía que salir, volver Y tenía que contar con sus pesos Para hacer su trabajo Y aquí La Vega Cuando partimos Partimos en el primer pasillo Que está de ese lado Y la Gabriela realmente Preguntó, recuerdo yo A una señora Si podía prestarle un asiento para cantar Le dijeron Comadre, aquí te canta Así nomás Y no le prestaron banquita Y cantamos con la Gabriela Y ahí pasamos la guitarrita En todo este pasillo Allá cantábamos a lo largo Después nos íbamos a los otros pasillos Al de allá Al otro Y pasábamos al sector De allá de La Vega Que ahora está transformado Pero de ahí quedó un documental Que hizo Sergio Bravo De todo el sector Donde cantábamos con la Gabriela Y se fue a bañar Mi vida y le rojo Y le robaron la ropa Mi vida y le rojo Y le robaron la ropa Mi vida y un dañín Y una niña que reía Mi vida se verá Se verá el diablo en pelota Mi vida y el diablo El diablo se fue a bañar Yo te enamoré Nosotros en nuestro primer disco Que se llama Fresco y Humado Grabamos unos temas Que rescató Héctor Pavés A Zanova Y bueno, cuando Héctor nos conoció En Chiloé Fue una sorpresa para él Que músicos jóvenes Estuvieron rescatando música De su padre Entonces por ahí Empezó la pista Que nos une con Héctor Y para nosotros venir acá Es un gran salto Llegar aquí a la capital A tocar con un grupo consagrado Como Iyapo Por ejemplo Con Héctor Que también es un foscorista consagrado Así que estamos muy contentos De estar aquí en Santiago Es un gran salto En la torre de Villico Cañó la luna Cañó la luna En la torre de Villico Cañó la luna Se hizo dos mil pedazos Y en la launa Se hizo dos mil pedazos Para mucha gente Un periodo muy largo La Gabriela La Gabriela fue terriblemente importante Y seguirá siendo importante Para los cantores La Gabriela formaba a la gente En forma muy fácil Conversando con ella Como Héctor Tenemos una amistad Y bueno Contó que Bueno Su madre fue quien Enseñó a tocar guitarra A Héctor Páez O sea Fue Héctor Páez Quien llegó A un curso Distado por Por la mamá de Héctor Entonces O sea Más bien dicho Le dio como el puntapié A todo esto O sea Ella es Quien Es responsable Quizás De toda esta investigación Que tuvo Héctor Páez Después A otro lado A otro lado Y se empata ¿T dB Ingoló? ¿Qué pasa? Si se tarjan duro Más bien Tú no slave Para mí Para mí Para mí Para mí Aquí era por ejemplo una fiesta de cueca en distintos sectores porque siempre terminamos con tres patas de cueca y teníamos una señora allá afuera que era una mujer realmente extraordinaria que estaba con las bolsas y nosotros le veníamos a cantar con la señora Gabriela aquí las cuecas y ella aplaudía y aplaudía y nosotros le pasábamos a cantar a ella porque era lo máximo para esa señora le cantábamos tres patas de cueca y de ahí recién partíamos para allá por el pasillo a cantar para este sector caramba tengo ganas, tengo ganas de llorar caramba porque a la, porque a la corina roja caramba la quiere, la quiere la justicia caramba tengo pena, tengo rabia Dicen que la corina caramba haciendo una dama ha muerto a su marido caramba estando en la cama dicen que la corina caramba haciendo una dama tanto en la cama si caramba y es lo han de ver que a la corina caramba por asesina bueno el que estemos en esta noche en este homenaje a Héctor Pabé tiene que ver con la amistad nuestra con el indio Pabé con la admiración nuestra además por su trabajo con respecto a Chiloé un legado muy fuerte, muy grande el que nos dejó el indio y que en el Chile de hoy día todavía no es reconocido como muchas de las cosas que todavía nos pasan en nuestro país y obviamente para los guillapos que compartimos hermosos momentos con él, nosotros cuando recién llegamos a Santiago la familia Pabé nos acogió en sus casas, Héctor nos guió en el camino de una ciudad que para nosotros era enorme fueron gente que nos instó y nos ayudó muchísimo a seguir en esto de donde estamos todavía después de más de tres años realmente nosotros vivíamos del folclor, del canto callejero de la cueca, de la tonada y lo hacíamos con alta dignidad y la respuesta de la gente era muy bonita porque la gente, de hecho en ese periodo fue el periodo en que yo empecé a cantar cueca con el tío Roberto yo era muy joven todavía, yo hablo 17 años, 18 años ella es la reina y él es el que la va acompañando a ella esa es la actitud del bailarín frente a la dama y la dama es la que se luce para él con mucha elegancia, con mucha postura, con un semblante elegante, elevado, con mucha dignidad de mujer con una atracción también y con una insinuación sexual porque es una cueca sexuada, es una cueca sexuada, pero es una cueca insinuada sexualmente no es una cosa grotesca, ¿te fijas? Rita, venga mi amor venga para acá date las cámaras, date las cámaras, para poderlo retar la Rita Núñez esta mujer es una de las mejores bailarinas de cueca brava que existe en Chile o sea, es la mejor bailarina hija de Hernán Núñez Ollarse, gran compositor de cueca brava compositor de... no de ciento, sino que de más de mil cuecas creo que el éxito de su trabajo, ¿no es cierto? ha llevado más allá a la frontera sus cuecas fueron grabadas por distintos grupos desde La Parcoa, que fueron los primeros grupos que cantó después de los chilineros cueca brava hasta los jóvenes que están cantando cueca brava en estos días esta mujer estuvo con su padre desde la cuna acompañándolo en todas las parrandas que el hombre hacía y era la mujer que se fue empapando de ese sentimiento, de ese amor de la cueca y ahora la tenemos ya una mujer adulta, ¿no es cierto? con todo un conocimiento con respecto a la cueca y una mujer que está viviendo su plenitud, digamos en lo que es nuestra danza nacional una mujer de mucho conocimiento con respecto a eso y que para mí es una gran amiga es una persona que para mí tiene un gran valor y es muy grato que esté en este momento porque ella me dijo una cosa muy importante entre los Núñez y los Pavés hay mucha relación hay una relación muy importante y que esa relación se llama cueca brava porque esta vez fue la persona que llevó a los chilineros al disco fue el que levantó la cueca la cueca brava porque a los chilineros nadie los conocía o sea los conocía digamos en los lugares donde ellos cantaban que era el matadero, la fonda, la biseca, la vega central, vega poniente y en el puerto pero en los escenarios digamos como teatro, como televisión no, nadie los conocía y ahí fue Híctor Pavés por medio de Margo Loyola que conoce a mi padre y fue el que hicieron en el enlace con la Odeon para que ellos grabaron la cueca de las verduras el jocernero el congrio la zorra la zorrita y la polca del cajá que era nuestro la malucha claro lo que recorriaban por todos lados y la gente se amontonaba a escuchar sucedieron cosas muy interesantes en esa época porque había habido una gran reunión sobre la cueca donde participó Margo Loyola y otras autoridades y llegaron a la conclusión de que la cueca la cueca en sí no existía la cueca sola entonces la Gabriela conmigo lo comprobamos que realmente existía porque aquí en la vega sucedía que las tomahoras que se le llaman las mujeres buenas para el copete y los cargadores salían a bailar y no invitaban a nadie a nadie en esa esquina de allá se ponían los cargadores y nosotros ahí le cantábamos cueca y ellos bailaban solitos sus cuecas y las tomahoras esto siquiera importante las buenas para el tramo salud compadre y lo pasamos re bien por lo tanto la cueca solo existía ahora escuchamos música o no? si? salud no se de que en este pero le agarramos no pero cuando te digo la cueca brava es eso es pasión es un diálogo sin palabras en el fondo eso es la cueca hay que tener mucho amor una de que es muy rica en verso en melodía muchas veces si a uno le gusta baila solamente con la melodía sali dicen no no pero no bueno si lo habago Se murió el Indio Pavel, catorce de julio en Francia, catorce de julio en Francia, la tristeza del exilio apagó sus esperanzas. Se murió el Indio Pavel, recorriste su tierra de punto a punto, los cantores de Chile te guardan luto, recorriste su tierra de punto a punto. Recuerda el mundo fin y el Chiloé, eres mitología y Dios Pavel, tu pueblo no te olvida con tu partida. Hector está proyectando en este momento algo muy hermoso, es decir, él recibió las raíces del padre y de la madre, papá y mamá, y él como persona más joven está proyectando porque el folclore es una cosa viva, no puede ser presentado como pieza de museo. Él siendo más joven entonces va aplicando los nuevos instrumentos, nueva armonización, nuevas estructuras. Yo soy muy amigo, digamos, del trabajo nuevo. Soy amigo del trabajo de proyección, del trabajo que tiene proyección, sobre todo proyección internacional de nuestro folclore. Siempre tengo la inquietud, digamos, de que la música chilena tiene la opción de proyectarse a nivel mundial, pero para eso tiene que tener una pequeña adaptación, una pequeña fusión que es hecha con sensibilidad también. La Gabriela conmigo nos paramos allá, allá afuera hay unos baños, y ahí echamos todo el montón de monedas, y empezamos a contar peso por peso, y ahí vamos haciendo dos montones. Uno para la Gabriela y otro para mí. Métale, métale. Y después ya. Por ejemplo, si contábamos diez mil pesos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, la Gabriela decía, estas son tus cinco lucas, estos son los míos. Y yo le decía a Gabriela, usted tiene cinco chiquillos, por lo tanto a mí dejé metré y el resto lo hecha a este otro maquete. Y así trabajamos, porque yo era solo y ella tenía un montón de gente. Además que yo comía todos los días allá en la casa. Entonces, eso que nosotros tenemos que lograr en nuestro folclore, dar una calidad técnica, ser exigente en nosotros. A nosotros nos falta mucho sudar en el folclore. No es más fácil tomar copete, pasarlo bien, conocer las minas. Eso no es más fácil y no es más difícil esta otra parte. Entonces, para mí es importante que ustedes aprendan esto y que sean responsables y que se esfuercen. Decir yo cantar bien, quiero cantar bien. Yo estoy constantemente, mientras estoy interpretando el tema, de entregar una calidad vocal para que la gente entienda lo que yo estoy cantando. Con toda la fuerza, el cariño y las motivaciones que le daba, ¿no es cierto? De ver al pueblo en esta cosa, con toda esa cosa hermosa que tiene el pueblo, que no lo tienen los de allá. Porque esas vivencias que vivimos aquí, yo creo que es muy difícil que la volvamos a vivir. Y a pesar de ser tan hermosa, también dolorosa por la situación que vivíamos. Así que la Gabrielita, un saludo para ella. Luchamos harto aquí y compartimos. ¡Fueca! Esta tiene que ser un fueca! Y ahora para el combiol y el combiol pica en la rama, Y ahora para que el humo y el humo y el humo y el humo y la cabina. Y ahora para que el humo y el humo y el humo y el humo y la cabina. Estarás bailando, oye el nobo que viene Estarás bailando, oye el nobo que viene Para partir el cielo, gran batallo Con su mano, con su mano, gran batallo, canto Para partir el cielo, gran batallo Con su mano, con su mano, gran batallo Con su mano, con su mano, gran batallo Cuando nos acorrollo, gran batallo, canto La pura que estoy mareao, que le hace el agua al pescao ¡Gracias! Coca Brava en realidad no se canta solo, pero al Héctor le cuesta, por el bozarrón, por el pito, por el valío, como lo llamamos nosotros, le cuesta encontrar cantores. Hay muchos recuerdos aquí también. Hemos todos pasado de alguna experiencia de una u otra forma en este lugar. Héctor Pabé hace muchos años atrás, en los años 60, había la Quizarro durante la Vista Dura, en los años 70, 80. Y bueno, posteriormente, yo estoy aquí ahora, ¿no es cierto?, sentado en esta mesa, en el mercado, comiéndonos un pescado frito y conversando en relación a la cueca, que ha sido como el caminar de nuestra vida, mantenedora de los estómagos, de los pensamientos y de las proyecciones artísticas de las personas y de los chilenos. No sé, me siento como muy emocionado de estar después de tantos años con Marcelo al lado, que ustedes nos hayan juntado, hablar un poco de la experiencia, de los años, de que Marcelo diga, ¿no es cierto?, que pucha siete lucas para usted, porque usted tiene cinco hijos y yo me llevo tres. O sea, te juro que me da mucha pena. De verdad te lo digo. Me da mucha emoción, más que pena, emoción. Eso es. ... Resulta que la estructura de la cueca como en sí, la culminación de la cueca, el remate, la cueca siempre termina en altura, la cueca no termina, sino que termina así. Es un continuará, es como diciendo y la otra patita, y la otra patita, y la otra, te fijas y entonces se viene una cueca, viene la otra, viene la otra, viene la otra, o sea, es un género que está relacionado con la alegría, con el optimismo, con tirar para arriba, con la fiesta. Estamos en un taller de cueca brava, nos llamó mucho la atención lo que significaba la cueca brava porque una vez fuimos a un evento y vimos mucha juventud, y nos llamó mucho la atención eso porque es como que a uno que ya está un poquito mayor le llama la atención lo que los jóvenes hacen. Pero nosotros también pensamos, mi señora, que éramos capaces de insertarnos en este segmento de la cueca y nos pareció muy lindo, tiene muchas raíces, es una raíz más que nada bastante urbana de nuestra ciudad. De nosotros depende que esta cueca se proyecte sin duda alguna, depende de los bailarines de danza que se interesan en aprender este estilo, depende de los conjuntos folclóricos que perfeccionen sus cuecas, consultando a los maestros, cómo era este estilo, depende de darle una técnica y un nivel artístico, eso es muy importante. Una cosa es proyectar una escena folclórica y lo otro es dar a esa proyección una calidad técnica para poder internacionalizar el género. Caramba, me gusta, me gusta la cueca brava, caramba, caramba porque es riqui, porque es trinchera de guapo, caramba porque es riqui, porque es trinchera de guapo, caramba no cualquier, no cualquier cantor se mete, caramba ya baraja, ya baraja con su canto, Caramba me gusta, me gusta la hueca brava Sale un taita en primera, caramba cabro del barrio Floreando melodías, caramba como canario Sale un taita en primera, caramba cabro del barrio Amba canario, sí, caramba flor de bandero Peano, guitarra, llanto, a caramba tochilero Entre guapos y bravas, caramba la hueca brava Devijah, volva a delicada, caramba cabro del barrio Gracias.